...un mendigo suficiente para llamar la atención de todo aquel que pasaba por la plaza de Callao. La señora de la bolsa parece mirar de soslayo, a Cristiano o al perro, pero mira, mientras que el tipo del fondo en la terraza no da crédito. El caballero hace una foto, quizás un vídeo vaya usted a saber, el caso es que mientras Cristiano va a trompicones con el balón para coger esta cajita de cartón. La coloca a un lado total, caja, mochila y perro al margen, Ronaldo siguió a lo suyo. Y es que para entonces todos se preguntarían, ¿qué hace un mendigo en pleno centro de Madrid tratando de tirar un caño a un viandante? Unos cuantos malabares hasta que Cristiano encontró su víctima, este crío que acepta jugar con él sin imaginar lo que le estaba esperando. No solo jugar con CR7, sino recibir una masterclass del balón de oro. Primero, pisada, finta, bicicleta y recorte. Ambos vivían al margen de los demás. Porque entonces nadie parecía inmutarse, simplemente se trataba de un crío jugando con alguien en la calle. Cristiano le anima a imitarle haciendo seis toques. Entonces la gente empezó a mosquearse, sospechaban, su voz es inconfundible. Su técnica también. Fue ese momento en el que toda la plaza ya estaba pendiente de él, el mismo que cogió la mochila. Le dejó su perro al crío, firmó el balón con el que habían jugado. Y sí, se quitó el vello facial para asombro de todo callao y del pequeño. Nico. Porque sin gafas y sin peluca, las cosas se ven distintas. La historia tenía truco. Haber jugado un buen rato con el mismísimo Cristiano Ronaldo. Muy bonita historia. Muy bonita historia. Muy bonita historia.